No te lloré, solo mira al vacío Las noches que me dejas calar, ya no están más Ahora siento frío Solías tenerme encima de ti Pero ya no, ya no estás pa' mí Y aunque ha pasado el tiempo yo no puedo olvidar Me de lo que he feito en ti 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 Ya no están más Me de lo que he feito en ti Solo mira al vacío Ya no están más Me de lo que he feito en ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.